Música CD Projekt Redes miente que haya en marcha una enancer edición de The Witcher 3 desde el estudio polaco creador del RPG Aseguran que se trata de algún tipo de error que estudiarán Hace solo unas horas que informaron de la posibilidad de un The Witcher 3 Enancered Edition en base a la aparición de este supuesto título en las bases de datos de la E3 Leclerc y de una tienda online de videojuegos y juguetes llamada Smart Toys CD Projekt Redes La compañía responsable de las aventuras del brujo se ha apresurado a desmentirlo No hay enancered edition de The Witcher 3 Wilton de la que tengamos constancia, declara un portavoz del estudio en un comunicado emitido a través de Twitter Esto tiene que deberse a algún tipo de error que tenemos que estudiar Y en otras notas para los jugadores de PC Según Days en la pilatería de juegos para PC podría acabar en solo dos años Los últimos avances en la protección de videojuegos se están dejando sin argumentos a los piratas 2018 Toma nota de ese año Si los cálculos de algunos de los nombres más conocidos de la pilatería actual están en lo cierto Por ejemplo el grupo de Crackers Chinos 3DM Será entonces cuando acabe la pilatería de videojuegos en PC Creo que este juego puede acabar siendo pirateado Declaró uno de sus portavoces en palabras recogidas por el portal Kotaku en referencia a Just Cause 3 Aparentemente uno de los lanzamientos más difíciles de piratear del mercado reciente Pero de acuerdo con los acontecimientos más recientes en cuanto a tecnología de encriptado En dos años me temo que no habrá videojuegos gratuitos para jugar en el mundo Hablamos de Denuvo Una medida anti-piratería que está gozando de muy buena aceptación entre las distribuidoras Por ser aparentemente inocua para los aficionados Algo que no ha podido decirse de todas las protecciones de este tipo Como, por ejemplo, Sekurumo Star Force Consideradas ambas excesivamente intrusivas ¡Gracias!